Música Muy buenas youtuberos en general, amante de los videojuegos clásicos en particular Soy José Antonio Correoso y como ya os dije la semana pasada os traigo una especie de homenaje, vamos a hablarlo así O coincidencia en cuestión de videojuegos Este clásico de Amenip del año 1961, el Mariner o Mariner Que tiene unas mecánicas exactamente iguales al juego de la semana pasada, el Scambel Yo no puedo, al igual que comentó Nesto también en su partida, que Nesto tiene partida ambos juegos No puedo decir si fue primero el huevo o la gallina Entiendo que a lo mejor tiende más a ser este una copia que el de Konami No porque Konami sea una marca más conocida Sino por el hecho de que Konami también es un juego que, ni lo he probado, no sé cómo es Un juego que nombran Nesto en su partida que se llama Super Cobra Sacaron estos juegos en el año 1981 los dos, tanto Konami como Amenip aquí Y como los dos juegos de Konami ya tienen la mecánica similar Me sorprendería mucho que Konami haya clonado dos juegos de este ¿Vale? Calculo que será más al revés, pero de todas maneras tampoco lo puedo garantizar Y al igual que hice la semana pasada, tengo que comentar algo de los controles Voy a poner a decirlo ya, ¿vale? El juego tiene un mando de 8 direcciones y dos botones Botón de disparo y botón de bomba, al igual que el Scambel ¿Vale? Pero sí, aquí en vez de lanzarlo en parábola Lo lanzaba en la especie en diagonal Lo que lo hace para mí el manejo de la bomba más sencillo Pero aún así, al igual que hice con el Scambel Ya este me puse a entrenarlo directamente juntando los dos botones en uno Para no estar machacando los dos botones a la vez Lo encontraba absurdo porque yo lo que estaba haciendo tanto con el Scambel Como lo que iba a hacer con este Era ir machacando los dos botones a la vez Entonces junté los dos botones en uno para que una posición vaya soltando Aunque al igual que el otro, pues tiene una limitación de disparos Tanto como una limitación de bombas Pero, si hay alguno que considera que así el juego ya no sigue digno Pues puede directamente cerrarlo O simplemente quedarse aquí y disfrutarlo Lo que es el gameplay ¿Vale? Yo, igual que he dicho siempre Solo es la única modificación que tiene el juego La dificultad es por defecto Todo es tal cual viene por defecto en el romset de Mami Bien, este juego está ambientado Como veis tiene cinco fases Este juego está ambientado en En una estética más ya de ir en submarino ¿Vale? De ahí el nombre de Mariner Aunque, como dijo Néstor, debería ser submariner Pero bueno Y lo que tiene es que cada final de fase tiene un boss Eso sí que lo diferencia del Scramble Que el Scramble es como una línea continua Hasta que llegas al boss final También tendremos que, como veis, aquí hay como una especie Tiendas de campaña moradas Que están en el suelo Que lo que nos darán es ser afuel Y cada pantalla pues tendrá una especie, digamos De enemigo específico Como veis lo que está saliendo todo el rato en la demo Que es la primera pantalla Lo primero son como una especie de bollas o minas Que hay en medio del agua ¿Vale? Aquí ya le metemos el crédito Tardo un poco en activarlo Pues si dejaba, si me daba tiempo Estaba comentando algo y dejarlo de... Para poder dejarlo liquidado Y vamos a empezar Le voy a dar un loop Un loop pelado ¿Vale? Tampoco le di luego mucho más Porque ya jugué al Scramble Y me pareció bastante jodido Este juego es bastante más fácil Hasta la quinta pantalla Pero yo he encontrado una especie de treta Entre comillas Para intentar simplificarlo un poco Como veis nos darán la vida a los 10.000 Empezamos aquí lo de las bollas Hay que ir con mucho cuidado Para lo de las compuertas estas No tengáis mucho miedo Como veis yo no me lo pienso No me paro mucho atrás Para poder esquivarlas Y como veis La estética es muy sencilla Esta parte es muy sencilla Simplemente teniendo en cuenta Que cuando empieza a bajar Os vais directo hacia la puerta Y pasáis perfectamente Y cuando avancemos en una cierta zona Como veis yo me dejo muchos por disparar Cuando avancemos en una cierta zona Llegaremos aquí Como veis ya salen los misiles Llegamos al boss Nos ponemos a su altura Nuestra cadencia de disparo Es mucho mayor que la de sus misiles Y nos vamos acercando Y machacamos Y lo matamos Puede ser que no aparezca Que lo hayamos matado Ya es como una especie de boom ¿Vale? Esta segunda parte Como veis Es un icono de un barquito Son esos barcos que hay por arriba Que lanzan Como una especie de misiles ¿Vale? Mi manera de hacerlo Voy por la parte de arriba Disparo a saco Y en cuanto disrompo uno Antes de que De tiempo a soltar otro Que caiga y todo rollo Pues Me cruzo por abajo ¿Vale? No hace falta Estar pendiente De lo que es el fuel Como veis yo Me estoy dejando bastantes Aunque veis como llego La barra de fort Que está abajo Sin prácticamente coger Llego al boss Con la mitad de la barra En esta primer loop Es muy fácil Y aquí como veis Ya directamente En cuanto ya he encarado Los misiles Que los estoy matando Con mis proyectiles Me lo cargo Tercera fase Aquí como veis Salen como una especie De diamantitos Que son esos que como veis Despegan Van hacia nosotros Y luego hacen como un crie Un quiebro ¿Vale? Aquí Si que como veis Estoy más pendiente De intentar dispararles Como veis muchas veces Disparo antes de que aparezcan En el scroll Pero es porque En los intentos que le hice Pues memorizas bastante Donde están ¿Vale? Y suelen estar como veis Excepto creo que es el primero Suelen estar en bloques de dos Pero Si estás muy tirado A la parte de atrás Cuando viene hacia ti Echas hacia delante Y cuando hace el quiebro Pues ya no llega Entre que te para Hace el quiebro y vuelve Ya no Ya no te da ¿Vale? Aquí como veis Nos cargamos el tercer boss Esto va a ir súper rapidito Súper rapidito Cuarta fase Aquí lo que hay es Una especie de casas Que hemos tenido Durante toda la partida Pero ahora Disparan en diagonal Se ven muy mal Por culpa de las chispitas Que tiene el agua Para darle sensación De que es agua Aunque las olas no se mueven Se mueven por el scroll Pero no porque ya se mueva Y lo mismo que antes Tener en cuenta De que si echáis varias partidas Os darás Memorizaréis muy rápido Aunque en cuanto hay una zona plana Te va a salir uno o dos Creo que al final Hay dos aquí seguidos En la siguiente creo que es Y ya llegaremos al boss Cuando veáis que van dos Uno pegado a la otra Aquí Eso es el boss ¿Vale? Llegamos al boss Exactamente lo mismo Nos ponemos ahí En cuanto encaramos Lo que es la parte De donde están disparando Los misiles Que los podemos romper No lo cargamos Bien Aquí Aquí pierdo una vida Pero fijaros lo que voy a hacer ahora Porque es lo que yo encontré No es una treta en sí ¿Vale? No es un truco Pero fijaros que yo ahora Cada vez que paso una oleada Me voy a ir bajando ¿Por qué? Porque me da la sensación O por lo menos ¿Veis? Habéis destruido varios Da la sensación De que los enemigos Salen haciendo zig zag Pero se basan La posición es random Pero se basa en la posición De nuestro Submarino ¿Vale? No lo puedo garantizar Al 100% Pero Si vais mucho rato por arriba Acabaréis encontrando hueco por abajo Y si vais mucho por abajo Encontraréis hueco por arriba Aquí Paso no Sin mucha suerte Aquí como ya Hay menos zona Es más difícil Pero como veis Han desaparecido Ya me enfrento al boss Macha con el botón Quinta pantalla Juego pasado Vamos a empezar El segundo loop ¿Veis? Dificultad Yo no le he encontrado A mayor dificultad Al igual que el scramble Excepto de que ahora El fuel va a bajar Mucho más deprisa Pero aún así Yo cuando estuve jugando La partida Tampoco le di demasiada importancia Porque Ya os digo O sea Aparte de que Mi objetivo era darle un loop Tenía ganas de subirlo Ya que Es como una Un homenaje Un clon Una copia Una casualidad Que miradlo como queráis Del scramble Pues digo Buah Ahora que ya le he dado la vuelta Pues a ver hasta donde me llego Pero ya Sin presiones Sin nada Sabía que esta partida Es la que iba a ser la buena Que no iba a perder Más tiempo No porque el juego no lo merezca Porque ya os he comentado Muchas veces Lo de que Cómo voy Con el tema de los juegos Y esto Y entonces pues El juego ya le he dado un loop Pues Lo puedo subir tranquilamente Comentarlo Porque no voy a enseñar Nada que ya no se haya visto En otras En partidas de otros De otros amigos De otros compañeros Y Y sí que realmente Lo quería añadir a mi A mi álbum El cromo del mariner Y Lo he conseguido Pero Ya os digo El juego Tanto él como el scramble Me resultan bastante divertidos La mecánica Pues No sé si es muy típica de la época No puedo considerar Que sean las mecánicas Muy originales Pero Realmente los juegos Son muy divertidos Este Este Al ser más fácil Las cuatro primeras fases Te da Más No sé cómo decirlo Como que te llama Más jugar Sin embargo por ejemplo Néstor comentó Que a él le gusta más El scramble El scramble Lógicamente Es más difícil Para mí está Como mejor hecho ¿Vale? Mejor hecho Aún así Este juego No tiene nada Que envidiarle Al scramble En cuestión de jugabilidad Y diversión ¿Vale? Que sí Que a lo mejor La temática del submarino Pues queda un poco Pero ya al no copiar Lo que es Un juego de naves Pues ya aparece Ya aparece otra cosa Fijaros aquí Como ahora la cadencia Del enemigo ha aumentado Mucho más Aún así Me planto En la cuarta fase Prácticamente Sin sudar Ya os digo Sin entrenarla Ni nada O sea Yo Me puse a jugar Es un juego Que al resultado Bastante sencillo No intenté entrenar Fase por fase Sino que directamente Me puse a jugar Iba echando partidas Iba echando Viendo el juego Cada vez notas La mejora Notas la mejora Muy rápido Y la sensación Que me daba Con el Con el scramble Por lo que lo comete Lo comparte Lo comparte Lo comparte Tanto con el scramble Os dejaré a ver Si me acuerdo Por aquí Una etiqueta Aquí ahora A los 10 minutos Más o menos Dejar una etiqueta Un enlace Al vídeo del scramble Aquí veo otra vida Por si queréis consultarlo Pero No sé cómo decirlo Aquel me parecía Más puñetero Este es más agradecido Por el tema De que es bastante Más fácil Las cuatro primeras frases Sobre todo Y aquí Como veis Aquí así que me voy a ir Porque no la he llegado A completar Pero como fijáis Lo que os decía yo Si ahora voy por abajo En teoría Los enemigos Van más por abajo Lógicamente aquí Tenemos mucho menos margen Hay más suelo Y bien Pues ahora ya Creo que aquí Me chuscan la última vida Y ya valoraciones Me he pasado media partida Ya comentándola Comparándola con el scramble Me parece un juego divertido Y recomendable Y mucho menos Desquiciante A la hora de jugar En cuestión de dificultad Que el scramble ¿Vale? El super cobra No lo he probado Directamente es que Ni lo he visto Néstor comenta Que es muy jodido Por ahora Lo voy a dejar Un poco aparcado Este tipo de juegos Quisiera meterme En algún juego Como ya os comenté Así más Que yo recuerde Más de mi infancia No sé que juego haré Por ahora No sé que jugaré Porque Porque bueno No sé Me apetece pegar No sé Pegar martillazos O algo Bueno ya veremos Bueno gente Ya sin más despedirme Mi paso os dejo Mi paso os doy Espero que Hayáis disfrutado Del gameplay Y nos vemos La semana que viene ¡Gracias!